Desconectar el 4 no es algo de solución sino actualizarlo. No, ya se compuso ya. Lo desactive y lo active, ya se compuso. No puede pasar lo mismo a... Puede pasar después, lo que tú haces es realmente actualizas el network. Antes de que yo le haga una pregunta, usted iba a decir otra cosa, ¿cuál era? ¿Cuál era? No, no, está bien. Ok, entonces me gustaría que hagamos una prueba. Sí, ya tratamos de hacerlo. Vamos a probar... Una prueba con la carga que nosotros usamos. ¿En la qué? O sea, cuando digo carga es con... ¿La escena suya? ¿Sí? ¿La escena suya? Exacto, o sea, que le pongamos música. Micrófono. Que le pongamos micrófono. Vamos, póngamole. Y vamos a ver si... Un test. Creo que... Una prueba. ¿De acuerdo? Yo probé la música mía y yo no vi ningún problema. Nada, nada, nada. Ya, no hubo... Ya, bueno, entiendo. Hace una prueba... ¿Qué tal? No, no, no. No, 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 estaba activado. Yo hice una prueba y estaba bien con lo mío. Le pasa que... Mira, ¿quiere que le... Yo le hago una solución a los bajos más fácil? No, es que tengo que decirle algo. Nosotros hemos sabido arrancar el sonido y todo está muy bien. Y a la hora, al rato, viene... Y sin pedirle permiso a nadie se descontrola. Se baja el volumen como que... Y yo no toca adivinar. ¿Qué pasó acá? No es que se baja el volumen. Es que se van los bajos. Se van los bajos. Ok. Le voy a explicar. Los bajos, como los conectó Henry, que los vendió, los bajos trabajan así. Mire, usted no puede conectar... No sé cómo se han tocado conexiones o algo. Le voy a explicar. Los bajos... Usualmente, nosotros dos bajos, dos singles. Conectamos dos bajos en un circuito de 20. Y dos bajos en un circuito de 20. Si usted le sube el volumen, ¿verdad? Usted le sube el volumen. Y si usted viene y pone una flautita por aquí, otra flautita por aquí, o más cosas que conectan, tiene que absorber más poder y los bajos suben y tú sientes que se baja hasta la luz se baja también. No, ese es el caso. Ustedes dicen que se baja, ¿no? Sí, se sale. Por lo que digo, los bajos están supuestos a estar conectados dos bajos juntos en 20 amperios. Por eso quiero que se haga la prueba, a ver si por si acaso lo da, porque mire, lo hace hasta con una persona hablando por el micrófono. Pero en los bajos no tiene que ver nada. Bueno, óyame, cuando usted escucha que solamente suenan las cornetas, todo lo que es frecuencia baja se puede. Es lo que le quiero... En las cornetas lo que están son los agudos. Ok, es lo que le estoy... ¿Te acuerdas que te dije yo? Que si por hoy yo quité una bocina de arriba, porque a veces ¿qué pasa? No escucho, escucho más de este lado que de este lado. Fuerza de volumen, también se está... Dañaron la otra bocina. Yo creo que la mejor forma es probando. Vamos a probar la bocina. Debe probar con una cosa. ¿Por qué? Porque de lo contrario te olvidaremos mucho de por qué pasa y por qué no pasa. ¿Me voy a conectar la computadora de otro? No, yo ponía una ocasión. ¿Quieres que con la gente lo cuesta mejor? Sí, conecta. ¿Conectada a nosotros? ¿Connecta todas tus cosas? Y la... Pero ponga esa misma canción. No, voy a poner una canción para buscar las frecuencias. Ok. Buscar todas las frecuencias que necesito buscar. Ok. Porque usted me está hablando que se van las cornetas. Yo diría ahorita que estoy aquí, desconecten una bocina. Porque el sonido está desbalanceado completamente. No tenemos escalera para... ¿Qué tienes escalera? Es una máquina que... No, creo que es alguna escalera. No, con un lipsa lo hacía antes yo. Pero una máquina no puede hacer. De atrás, pero él lo sabe hacer nomás él. No, lo metes al desconecto. Vamos. ¿Para actualizar el software? ¿Eso lleva otro tiempo? No, se descarga ahorita. Deja ver si lo tengo por ahí. ¿Para que lo deje actualizando? Para lo de la frecuencia. Sí, quiero escuchar la frecuencia. Entonces después lo hacemos utilizando una combinación de la música y la voz. ¿Qué sabes? Vamos. Miren, hay un problema que la gente no entiende también. Les voy a dejar un poquito yo. ¿Ustedes usan música original o de YouTube? Nosotros usamos música de las dos. Lo de YouTube no es buena calidad. Yo te voy a poner una canción de YouTube, pero yo sé que está completamente buena. Estamos claros. Estamos claros. Pero cuando, por ejemplo, tenemos un cantante que trae su pista original de estudio, eso es música original. Pero como quiera lo hace, porque le ha pasado a Isaías, Isaías trae su música de estudio. No, aunque no haya música, aunque sea solo un micrófono. Y entonces una persona hablando. ¿Qué pasa? Se queda la persona hablando. Claro. Raro. ¿Cuándo estoy? ¿Cuándo estoy? ¿La misma canción? Oh, alguna canción.